Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Argentina Primero. Nos reíamos fuera del aire en la previa porque la verdad que pasa de todo en una semana en nuestro querido país. Como siempre acá, Felipe Vega Terra. Me acompañan el decano, Cristian Ciminelli. Hola Feli, hola Martín, comandante, y hola a toda la gente que está del otro lado, que es toda una locura. Argentina Loop, podríamos ponerle también. Acabamos de escuchar un audio para contarle a la gente en el que Luis Caputo hoy a la mañana dijo que lo sigan, que no los va a defraudar. Le hablaba a unos empresarios en un foro económico. Ya es todo un déjà buque constante hasta con las mismas personas, las mismas frases. Impresionante. El comandante Martín Wagner, como adelantaba Cristian, ¿cómo andamos? Hola Feli, hola Cris, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Es increíble lo de Loop porque, como era la frase de Marx, se repite como tragedia primero y después como farsa. ¿Con cuál de las dos nos quedamos en esta? Es que es una traje farsa, ya es toda una locura, porque sería gracioso si no fuese una locura. Una farsa un poco trágica, digamos. Sí, sí, sí. Y además hay como esa impronta como de menemismo revival, un tardo menemismo revival un poco extraño, ¿no? Sí, es que se da en muchos factores, se da en muchos factores. De movida la medida de gobierno, pero después a mí lo que me flasha mucho es que se repiten los mismos nombres, loco. Los mismos nombres. Porque si caretearan por lo menos los nombres, diría, bueno, alguna persona que está medio descolocada, no tiene tiempo para meterse en la realidad y ver, pero está Cavallo, está Patricia Bullrich, está Sturzenegger que va ascendiendo, asciende el chabón. Ahora va a estar en el despacho al lado del presidente. Sí, faltan algunos goles, ¿no? Porque el gobierno de Carlos Saúl tuvo varios goles. Bueno, porque... Eso no pareciera tardar todavía. Tardó un poquito igual en tener goles, ¿no? Tardó, sí, tardó, tardó. Tuvo varios goles en contra primero, sí, es verdad. Sí, tuvo unos goles con costo muy alto porque mucho de la convertibilidad se financió rematando a las empresas públicas. Eso le dio un aire de reserva y aparte, tomando deuda, incorporando dólares por venta de empresas de las que no te recuperas más, porque lo que se pierde cuando vos entregás esos recursos y esos activos estratégicos, no los recuperás y con dólar. Entonces, con deuda. Eso tardó en verse esa debacle. Si bien le alcanzó para sostener durante bastante tiempo una paridad cambiaria que Cavallo decía que había venido para quedarse por mucho tiempo. Bueno, vamos a usar esto como introducción al primer tema. La verdad que daría para que ya vamos a discutir, vamos a tener un programa para discutir sobre el menemismo en particular. Me gustaría que es un tema. A mí también me gustaría. Creo que podemos tener algunos contrapuntos interesantes al respecto. Pero el primer tema que vamos a charlar hoy es el momento del gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo gobierna este gobierno? Que esa es la gran pregunta. Y conversábamos la semana pasada sobre una etapa nueva, claramente, que inaugura un cambio en el gabinete, un cambio muy temprano, la salida de la jefatura de gabinete de un colaborador muy estrecho, del presidente Milley, de Nicolás Pose, que era casi un alter ego, ¿no? Todos afirmaban que era lo mismo hablar con Milley que hablar con Pose, que era su amigo. Y el otro día en el Salón de Periodistas Acreditados, Milley decía Pose es el pasado. Pareciera que la etapa Pose... Ya es historia. Ya es historia, ya es historia, no es el pasado, ya es historia. Ahora, ¿quién lo reemplaza? Lo reemplaza a Guillermo Francos. Y Guillermo Francos no es cualquier persona. Entonces, más allá de los atributos personales de Francos, y vamos a charlar un rato ahora sobre eso, se inaugura el interrogante de qué implica o cuál es la apuesta política de la gobernabilidad de esta nueva etapa en el ejercicio del poder por parte del gobierno de Milley. Si tenemos ahí el clip, vamos a arrancar viendo la jura, precisamente, que ocurrió esta semana, la jura formal, más allá de que se puso en funciones inmediatamente, lo eyectaron a Pose y Franco se entró en funciones rápidamente. Pero vamos a arrancar viendo la jura de Guillermo Francos como flamante jefe de gabinete. Guillermo Alberto Francos, jurás por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempañar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros para el que ha sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a vos dependa la constitución de la nación argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la nación os lo demanden. Bueno, ahí veíamos cómo le tomaba juramento el presidente al nuevo jefe de gabinete, no exento de algunos... Algunos furcios. Algunos furcios. Este es el que estaba con los deditos como jugando con un joystick, ¿no? Sí, hay un plano del presidente mientras está esperando a que le toque hablar que, como hizo antes en campaña, empieza a mover mucho las manos como si tuviese un joystick invisible y empieza a ser así. ¿Cómo es lo del joystick? Es que parece que tuviese un joystick invisible en la mano y se empieza a mover así. ¿Ustedes se acuerdan? Yo tengo un sticker que uso mucho en WhatsApp que es la mano de Milley random en una entrevista haciendo así y parece la mano de los locos Adams. Bueno, sí, es esta misma situación. Estaba con el joystick invisible. Bueno, ahí le tomo juramento a Guillermo Francos que tiene... Guillermo Alberto Francos, no sabía su segundo nombre, que va a ser posiblemente el jefe de gabinete con más función en la historia argentina. Porque, de hecho, virtualmente va a seguir teniendo a cargo el Ministerio del Interior, que pasó a ser una secretaría. Creo que es la primera vez en toda la democracia. Es la primera vez en toda la democracia que no hay ministro del Interior como tal, ¿no? Obviamente un ministerio que supo ser, incluso antes de la creación de la jefatura de gabinete, que es una incorporación de la Constitución del 94, el Ministerio Político por Excelencia, también tenía la cartera de seguridad, de hecho, ese ministerio, antaño, estamos hablando hace 20 años o más. Francos va a mantener el control del Ministerio del Interior a través del Secretario del Interior, que es una persona de su confianza. Ahora, ¿quién es Guillermo Francos? Eso es la primera pregunta que podríamos hacernos. Porque claramente es, dentro de los colaboradores de primera línea del gobierno, con claridad, el más casta de todos los ministros. Absolutamente. O sea, empezó a ser política en la vuelta a la democracia. Esto posiblemente muchos y muchas de los que están escuchando no tengan ni idea de qué es, pero en el retorno de la democracia había un señor llamado Francisco Manrique, que había sido ministro de Bienestar Social, lo que sería el ministro de Desarrollo Social de la última parte de la dictadura de Levingston y de Lanuce, que armó un partido, el Partido Federal, uno de los partidos de derecha de la vuelta a la democracia. Bueno, Guillermo Francos militó en ese partido. Y durante la dictadura de Lanuce fue funcionario, ocupó un rol. ¿El propio Guillermo Francos? Sí, Guillermo Francos. Bueno, mirá, sería colaborador de Manrique, supongo que era ministro. Estimo que sí, no había hecho el link ese con el posterior, pero a previo sí, durante la dictadura. No lo sabía ese dato, es interesante. Inmediatamente, vuelta a la democracia, en el año 85, ese electo concejal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hoy sería el legislador de la ciudad, compartió el hemiciclo local, después, más adelante, con otras personas que tuvieron una actuación política bastante conocida, incluso hay algunas fotos, con un muy joven Federico Pinedo. Expresidente Pinedo. El expresidente, con un muy joven expresidente Pinedo, con Carlos Malatón, también. Bueno, con muchos, con Jorge Arguello, con muchas personas de distintos partidos que pasaron por ahí. Después de eso se sumó a la experiencia, tuvo dos periodos como concejal, y después se sumó a la experiencia, en el año 96, de Domingo Felipe Cavallo, que salía de ser ministro de Economía de Carlos Menem, en una salida muy traumática, una pelea muy fuerte, que había una ruptura entre Cavallo y Menem, y en el año 97 fue candidato a diputado nacional, acompañando a Acción por la República, el partido de Domingo Felipe Cavallo, de quien fue aliado, en ese momento, y en los años subsiguientes, Gustavo Vélez. Gustavo Vélez. De hecho, de la mano de Gustavo Vélez, cuando Gustavo Vélez fue ministro de Justicia y Seguridad de Néstor Kirchner, en el 2003, terminó, luego de retirarse de la política y tener un paso por la Corporación América, el grupo Brunequian, otra cantera de funcionarios del gobierno de Milley, de hecho el propio Milley, Nicolás Pose, y tantos otros más, pasaron por allí, tras un interregno entre el 2000 y el 2007, en Corporación América, de hecho fue presidente de Aeropuertos Argentina 2000, francos, vuelve a la política de la mano de Daniel Scioli. Pichichi. El Pichichi. ¿Cómo fue que dijo? Con fue y con esperanza, la libertad avanza. Exactamente. Cagándose de risa. Cagándose de risa. Cagándose de risa. Bueno. Y el Nobel de Economía también, ¿no? El Nobel para... ¡Eh! ¡Ah! Dijo el Nobel de Economía. Y el Nobel de Economía para Javier Milley también. Bueno. Daniel Scioli lo convoca a Guillermo Francos y lo pone al frente del Banco Provincia, nada más y nada menos. Sí. Presidente del Banco. Termina la experiencia política de Scioli, bueno, post-2015 tiene un... Hay un hueco ahí, digamos, no sabemos exactamente qué hizo Francos, posiblemente haya vuelto a la Corporación América. Seguro. Es probable. Y vuelve a la función pública otra vez de la mano de Gustavo Bellis, que era el secretario de Asuntos Estratégicos de Alberto Fernández. Sí. Y tenía a cargo la relación con los organismos internacionales y multilaterales de crédito. Un lugar que Bellis conoce muy bien porque durante muchos años luego de un autoexilio, todos recordarán la pelea que tuvo en ese momento por la cuestión del servicio de inteligencia durante el gobierno de Kirchner, se va a vivir a Estados Unidos, ocupa puestos gerenciales en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y es precisamente ese lugar a donde convoca a Guillermo Francos, que fue el representante de la Argentina ante el BID durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Hasta un mes antes, ¿no? Sí, en agosto renunció. O sea, unos días antes de las PASO, puede ser que en julio, pero... Un mes antes, sí, de las PASO, digo, Sí, unas semanas, digamos. Claro, renunció diciendo voy a acompañar a Javier Milley en su proyecto político. O sea que estamos hablando de una persona que tiene una carrera muy, muy, muy larga. El tema que claramente es casta, según la definición que Milley dejó trascender en todos lados y durante la campaña, y de hecho vamos a leer más adelante un fragmentito del creador de esa palabra, que la verdad que fue muy útil y le sirvió mucho a Milley para poner una antinomia, casta no casta. Ahora, después yo escuché, lo tuiteó Santiago Caputo desde su cuenta anónima que tiene, que hasta Pagni lo dijo el otro día cuál era. Después me lo explicás eso porque no entiendo bien una cuenta anónima, pero que todos saben que es de él. Bueno, ha tenido varias, ha tenido varias, las va cerrando y ahora tiene una nueva y no sé, o es muy bocón o no sé, pero todo el mundo sabe quién es. A mí me dice, che acá está la nueva cuenta de Santiago Caputo. Te llega un mensaje, ¿viste? Ok, te lo avisan. Sí, tanto Romo como él han dicho casta es lo que nosotros decimos que es. Y punto. Entonces ahí, bueno, ya entra todo en un limbo que es un poco la definición de este gobierno con el escándalo de los alimentos y te pongo un pequeño, una pequeña acotación acá. Mirá y salió a decir en una entrevista hay un margen de error del 0,03% con respecto a qué no se sabe, de qué total no se sabe, pero tira eso. Hoy volvió a repetirlo del dato del 17.000% de inflación. Sí. Casta es lo que nosotros decimos que es. Bueno, entonces es todo tan relativo que a ver quién impone el relato más rápido sería. Sí, a ver, ahí creo que hay una cosa que es interesante que es con este recorrido tan extenso ¿qué pretende Milley al incorporarlo y darle este rol como jefe de gabinete? Porque recordemos que el arranque Eso te iba a decir. El arranque de la gestión política del gobierno tuvo un un golpe muy fuerte que fue el accidente de la ley de la ley omnibus original, ¿no? que en buena medida la lectura de las semanas posteriores a eso febrero de este año parece que fue hace un montón pero fue hace muy poco tiempo en gran parte fue que Franco terminó corrido de esas negociaciones. No sabía el artículo 151 de la Cámara de Diputados mediante el cual si una ley vuelve a comisión no tenés la aprobación en general que acabás de conseguir sino que empieza todo de nuevo. Tuvo el famoso furcio en la entrevista con Feynman, ¿no? Exacto. En el aire, pero digo, daba la sensación de que al principio la hipótesis del gobierno era tenemos a Franco que va a ser el ministro del interior para que le ponga política al gobierno para que negocie con los gobernadores pero con una falencia porque lo pusieron en ese rol pero todos los recursos económicos que él podía negociar con los gobernadores estaban en la órbita de Caputo. Sí. Entonces era un negociador con posición pero no con recursos. O sea. Entonces tampoco es mago el tipo. No, claro, tal cual. Tal cual. Entonces en esta nueva etapa da la sensación de que por un lado después de que le dan a francos al viejo francos al franco ministro del interior el rol de meterse efectivamente en la negociación parlamentaria se consigue la media sanción en diputados, ¿no? En general esa cucarda hay un cierto consenso en que hay que colgársela en el saco a francos. Y evidentemente Milley Karina Santiago Caputo el núcleo decisorio del gobierno hace la lectura de que necesita el ingreso de una de una cabeza política que sea capaz de tejer de armar de estructurar los acuerdos que le permitan al gobierno llevar adelante su agenda ¿no? Pues evidentemente hasta acá la lectura es bueno con un jefe de gabinete que no emite en la opinión pública que no discute con periodistas que no responde a los temas de agenda que aclaro que Nicolás Posse no era un ase de la gestión no era un experto en la botonera del Estado ¿no? Estoy enumerando algunos de los atributos que en general uno puede pensar bueno pueden llevar a un político o a una persona a ocupar un rol de decisión así Estaba muy enfocado en los servicios de inteligencia y su relación con la CIA vino el jefe de la CIA acá a verlo se juntó con él él fue dos veces a Estados Unidos él había puesto a Silvestre Sibur al frente de la AFI entonces se ve que a lo mejor lo que le interesaba era ese mundo vaya uno a saber por qué y de hecho se va con denuncias de que espió a funcionarios Bueno claro pero más allá de la cuestión en sí del incidente da la sensación de que es algo un poco insuficiente para ser jefe de gabinete tal vez es un muy buen interés para ser titular de la AFI Exacto posiblemente son los temas que le interesan es lo que le importa en relación con Estados Unidos con otros servicios de inteligencia pero como jefe de gabinete de un gobierno que además tiene desafíos particularmente parece un poco poco un perfil más alto y por lo menos saber comunicar como dijimos la vez pasada tenía problemas de comunicación sí, no comunicaba directamente salvo cuando fue al Senado en alguna situación pero después era un tipo que no daba la cara por el gobierno no iba a dar notas no estaba siendo entrevistado en canales nadie le conocía la voz y además era reconocido que tenía un problema para hablar cosa que entonces se vuelve más raro o particular de por qué fue electo elegido por Mirey como su jefe de gabinete igual Franco da mucho más el physique du rôle de jefe de gabinete que lo que era pose claro fijate que ese problema también lo tiene Petovelo Petovelo sacó un video grabado de un minuto y medio creo allá por mediados de enero si mal no recuerdo y después no dio declaraciones no habla había una interpelación para que fuera había una comisión en el congreso yo estimo que no va a ir digo porque recién escuchaba la definición que hacía el comandante y tiene razón pero a Petovelo le pasa lo mismo por ejemplo y Mirey aparentemente está jugando todo a defender a su ministra no sé por qué pero está jugando todo cuando en realidad está en una posición muy complicada entonces habría que ver porque a uno le demandaríamos eso está bien que es el jefe de gabinete pero el ministerio de capital humano está prendido a fuego sí ahí no sé si tenemos o podemos preparar porque un clip donde Franco es un poco no sé si en un momento de inconsciencia o de inconsciente digo ¿no? como cuando uno va a terapia o cuando va a la lista y aflora es hablado digamos dice un poco cuál cree que es el motivo para que Milley los designe si lo tenemos lo escuchamos porque es bastante revelador yo creo que para aquellos que dicen que el presidente no no se da cuenta yo digo el presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la con la política argentina él se le hace complicado porque no la entiende porque tiene diferencias por equitativos y tengo una posibilidad mayor de dialogar y de ahí viene mi propuesta ya venía esa propuesta del ministerio interior pero bueno ahora hay que coordinar esto con los equipos de gobierno no te quemé claro o sea no te quemés como dicen los abogados a confesión de parte relevo de prueba evidentemente la evaluación del gobierno del presidente de Milley de su núcleo muy cercano digo estamos seguros que ese núcleo asciende a Karina este tal vez a Santiago Caputo no está claro sin duda Karina está casi a la par que el presidente para tomar decisiones de hecho salió un organigrama que publicó el estado en el que estaba no lo viste eso es espectacular ya me río es espectacular porque a vos te aparece el organigrama del estado según la visión del gobierno y aparece Milley o sea vos te presidente vice y está Milley secretaria general de la presidencia Karina Milley en una foto más grande incluso y recién después viene todo abajo todo exacto bueno para ahí Franco es un poco creo que confiesa también cuál es el análisis del gobierno a esta altura este de lo que va del mandato de hecho Franco arrancó con algo bastante auspicioso digamos y es que ni bien asumido fue al senado este la semana pasada cuando parecía que otra vez la comisión el plenario de comisiones fracasaba en conseguir dictamen para la ley bases y obtuvo después de varias horas de estar en el senado con la comisión en cuarto intermedio dictamen tanto para para la parte general de la ley bases como para este el pacto fiscal para la parte fiscal no tenemos muy claro para qué ley porque cuando uno ve este el listado de las firmas de esos dictámenes hay más firmas en disidencia en disconformidad incluso hay una que dice algo así como en disidencia total o sea evidentemente no está muy claro a qué de qué consiguió la rúbrica pero sí está claro y esto me parece que hay que dárselo que evidentemente tiene un capital político porque consiguió que una cantidad importante de senadores al menos como una apuesta posiblemente a su propio ingreso al gobierno confíen en que este nuevo jefe de gabinete puede abrir una puerta en el que los gobernadores los senadores los partidos de la oposición dialoguen con el gobierno y puedan intercambiar cosas ¿no? entonces se anotó una cucarda importante me parece ¿no? la pregunta es qué pasa si no sale la ley también él dijo que ni bien asumió de hecho ni bien lo designaron asumió hace dos días pero ni bien lo designaron dijo mi destino no está anclado al futuro de la ley bases como diciendo si no sale yo sigo acá el tema que si ya empezás aclarando eso es complicado porque si después no sale a lo mejor su destino sí está anclado al de la ley bases bueno y también pasa que el propio Milley había planteado antes de anunciar y de concretarse la salida de Pose que después de la sanción de la ley de la discusión de la ley en el senado íbamos a barabajar y dar de nuevo dijo Milley evidentemente esos tiempos se adelantaron sí esos tiempos se adelantaron y Franco Pose se va antes y Franco ingresa antes también o sea no sé si se adelantó pero seguro se le adelantó a Pose porque quizás la revisión de todos los demás se hará pero me parece que fue una forma de disimular porque lo encargan en un momento y le dicen Pose está firme qué va a hacer con Pose bueno y ahí dijo están todos en revisión una vez que lleguemos a este checkpoint que es la ley de bases serán todos evaluados una semana después sale eyectado Pose y después serán evaluados los demás pero me parece que a Pose lo quería cambiar para que salga la ley no una vez que salga la ley sí tal cual da esa sensación ¿no? que la apuesta de la apuesta de la ley la apuesta de ingreso de francos es importante la apuesta de la ley ¿no? me parece que ahí está la gran pregunta que es cómo convive francos un político un hombre de la casta claramente en un gobierno de outsiders un gobierno de donde del presidente para abajo son personas que no tienen experiencia política que no ocuparon roles de gestión que no tienen experiencia partidaria o sea los que entraron nuevos ¿no? porque está Caputo está Bullrich salvo esas excepciones sí tenés razón está Scioli sí sí hay un ala hay un ala si querés en la que conviven es que es la que tuvo que negociar por los votos de de Juntos por Cambio de Macri este ahora creo que tenemos un clip de de la ministra Petovelo puede ser porque en el mismo al mismo al mismo tiempo que pasa esto van pasando otras cosas en el gobierno y el gobierno va afrontando otros problemas o no los va afrontando directamente les van sucediendo directamente y la forma de resolverlos no parece ser la mejor claro porque más allá de la agenda que el gobierno intente ponerle a esta nueva etapa podemos llamar vieron que en Francia los presidentes tienen unos primeros ministros y entonces se le conoce dentro de las etapas del propio gobierno gabinete 1 gabinete 2 bueno este sería como el gabinete 2 de mi ley fue el gobierno pose el primero y ahora empieza el gobierno francos podríamos decir perdónenme pero soy politólogo esto es lo único que sé entonces bueno en este gobierno francos más allá de tratar de obtener la ley bases y de anotarse la cucarda de haber conseguido un dictamen todavía no sabemos de qué ley y seguramente ese dictamen vuelva a diputados le están pasando otras cosas al mismo tiempo al gobierno y ahí tenemos el clip de la ministra Petovelo que de hecho la ministra que está protagonizando hoy una situación de una crisis política importante con cuatro ministerios a su cargo es el área quizás que tiene más que tiene desarrollo social trabajo cultura y educación tiene 67% de los recursos que maneja el estado en su carrera más los desconcentrados ANSES y hablar claro pero bueno escuchamos a Petovelo a ver explicó cómo surgió la idea de este ministerio y por qué aceptó a ver Javier me me dijo si quería trabajar en un posible futuro ministerio de desarrollo social me dice por qué no le ponemos al ministerio te gusta capital humano le dije me encanta capital humano porque a mí también me gusta Gary Becker le dije que sí porque no pensé que iba a llegar tan lejos como está llegando hoy lo que yo no sabía es que en el ministerio de capital humano iban a estar cuatro ministerios en uno bueno sí es un súper le dije que sí fue una joy y quedó es básicamente claro o sea yo no sé muy bien cuál era la idea antes de que asuma francos pero honestamente creo que viendo lo que está pasando hoy en estos días esta crisis del ministerio de la ministra que no esperaba ser ministra de esto que es era como indispensable que entrara francos o sea como no sé a dónde iba el gobierno sin un giro dándole un rol así a un tipo como francos porque la verdad que parece difícil pensar que problemas de esta magnitud van a poder ser atendidos sin política y sin experiencia de gestión del estado sobre todo porque capital humano o sea las dos crisis más importantes que tuvo hasta ahora el gobierno de la unión pública fue por un lado la crisis de las universidades y ahora esta crisis que son dos crisis en realidad la de los alimentos en sí mismo y ahora podemos detenernos en algunos datos que también salieron esta semana el informe del observatorio de la deuda social de la UCA que también nos explica por qué se vuelve tan necesario la cuestión de la atención alimentaria y por qué por qué pregna tanto lo que sucedió claro claro porque es y todos concuerdan incluso hasta los periodistas más oficialistas es una bala que le entró al gobierno y groso y que todavía no se sabe a dónde va a terminar porque hay una causa penal porque el ministerio de capital humano incumplió la sentencia del juez que le decía que en 72 horas le tenía que presentar un plan integral de cómo ir a distribuir esos alimentos porque hoy la cámara federal de apelaciones validó el fallo del juez Casanero de primera instancia que el gobierno había apelado es decir el gobierno está yendo más con un discurso y en eso se quiere cargar a la gente que tiene hambre y a la justicia incluso porque ya cuando tenés una manda judicial digo no sé a los gobiernos peronistas le ponen cautelares y se quedan así cumpliendo la cautelar este gobierno dice no no te voy a cumplir nada porque me parece que vos no te tenés que meter en la política pública que nosotros queremos hacer si hermana pero tu política pública agarra de hambre a la gente alguien va a actuar en consecuencia si me da la sensación de que tenemos que ver hasta donde llega el efecto francos me parece la verdad que el hombre asumió como jefe de gabinete tiene claramente la tarea de la ley base que es el desafío político del gobierno en esta etapa pero claro después la realidad también hace que vayan pasando cosas y eso va generando cimbronazos internos en el gobierno de hecho me parece muy interesante porque tanto en la cuestión de la crisis con las universidades como en esto el gobierno cambió en una semana de 10 días de estrategia de discursiva y comunicativa muchas veces primero con los alimentos fue no hay tal crisis después no están para emergencias los alimentos son para emergencias después en realidad están vencidos los alimentos no se vencen no se vencen no se vencen después es todo yerba sí es yerba es mala la yerba solo tiene palo entonces me gustaría si tenemos para ir cerrando el tema una reflexión que no es propia no es nuestra sino que la dio Marina del Poyeto la economista Marina del Poyeto la discípula de Miguel Vain en una entrevista que dio hace unos días en Radio con Vos con Ernesto Tenenbaum y Renato Siete Cases pero me interesa porque das una reflexión que excede la economía que es más política me parece que está bueno compartirla no sé si la tenemos ahí Argentina tiene que reconstruir la moneda tiene que reconstruir el crédito y para eso tiene que generar algún grado de acuerdo y acá lo que está haciendo es todo en función de una narrativa que funciona con una credibilidad que tiene mi ley digamos en términos de autenticidad que funciona por ahora sí pero viene funcionando mucho más y sobre todo a mí lo que me obsesiona es muchachos la oposición habla en tercera persona la oposición nos ordena te dicen y la oposición tiene que tener algo que ofrecer porque no hay nada contra esto entonces si esto sale mal estás en un gravísimo problema bueno a ver como para cerrar esto y conectar con el punto lo usamos a Marina Dal Poyeto para que nos dé el pie el gobierno tiene un crédito y tuvo un crédito inicial y hasta ahora como bien le puntualizaba 7K el crédito está pero ¿cuánto dura el crédito? el crédito es infinito y ¿qué pasa? del otro lado porque como decimos siempre la política no es un juego que juega uno solo y más en el escenario político que tenemos hoy hay muchos jugadores y eso se ve en todas estas discusiones que estamos teniendo entonces ¿qué pasa con la oposición? bueno eso que decía Dal Poyeto puede verse como una oportunidad también es muy complicado ver una situación tan caótica como la que tenemos en donde hay un presidente que se cansó de decir que quiere destruir al Estado pidiéndole gestión es muy difícil de hecho en esta cuenta que hablábamos antes de Santiago Caputo en Twitter le responde un tweet a Prat Guy que dice che hay que gestionar mejor y le responde y le dice no hay nada que gestionar hay que desarmar esa es la lógica de uno de los principales asesores del presidente y de la mesa de tres Milei, Karina Santiago Caputo es su círculo más cercano entonces no sé a dónde deriva el caos de la no gestión evidentemente lo estamos viendo no sólo con la salida de funcionarios con la crisis de los alimentos con la faltante de gas con la caída de la recaudación por la baja de consumo con una recesión galopante que no tiene horizonte realmente porque no es que tiene es que estamos viendo un piso a esa recesión va a seguir cayendo con un presidente que y acá voy a algo que está haciendo la oposición porque ayer se votó en la Cámara de Diputados la media sanción de una ley para recomponer un 8% las jubilaciones un 8% y Milei salió a decir la voy a vetar la voy a vetar cualquier cosa que me toque la caja que yo me imaginé y el Excel que yo armé que tiene que dar en positivo o en cero lo voy a vetar bueno ahí primero está dejando claro que el ajuste lo pagaron los jubilados y lo habíamos dicho acá incluso en los primeros programas un 40% casi el ajuste fue a los jubilados es decir que la casta poco pero digo que es una oportunidad porque del proyecto ahí dice bueno hay que poner algunos puntos en común en los que nos podamos poner de acuerdo y avanzar y avanzar por lo menos sobre eso que es algo que lo dice en el proyecto lo dijo Cristina también muchas veces es más llegó a decir no nos vamos a poner de acuerdo con la reforma laboral busquemos quien tiene más votos y saquemos una ley una una Cristina llegó a decir eso pero pongámonos de acuerdo en tres cosas en tres cosas pongámonos de acuerdo que sean esenciales por ejemplo proteger la industria nacional digo cosas que se me vienen terminar de una vez con el bimonetarismo porque eso hace que te quedes sin dólares y porque entramos en crisis de deuda cada vez y en restricción externa entonces crecemos y no es viable así digo son cosas en el que el interés argentino tendría que primar y que gran parte de los espacios yo no sé si todos pero gran parte de los espacios políticos se tendrían que poner de acuerdo entonces ante una cosa tan imprevisible como es este gobierno que claramente está desarmando todo puede ser una oportunidad para que distintos actores políticos se pongan de acuerdo en esas pequeñas cosas se llegue a un consenso y sobre eso se construya un país que sabemos como es sin consumo interno no funciona sin industria tenés dependencia de que el campo te liquida o no los dólares si te quedás sin dólares se te dispara la inflación y tenés una volatilidad impresionante entonces en esas mínimas cosas yo creo que puede haber un acuerdo la pregunta es si la oposición está a la altura o las oposiciones ¿no? si si las oposiciones que ahí ya tenés un problema porque si ante tamaño destrozo del Estado y las instituciones y de lo público en general no hay consenso sobre sobre cómo enfrentarlo bueno entonces hay que irse mucho más atrás y ver bueno ¿qué tenemos como base? ¿qué damos por sentado como sociedad? ¿qué tenemos garantizado y queremos seguir manteniendo y qué estamos dispuestos a romperlo y a construir otra cosa? es difícil hay una oposición que se declara más dialoguista y que quiere darle herramientas al gobierno pero con las herramientas que tiene ya vimos lo que hizo vos hablabas de los números de la UCA bueno los primeros tres meses duplicó la indigencia hermano de 9.5 a 17.5 la duplicó con la herramienta del decreto que desreguló toda la economía por ejemplo entonces a eso le vas a dar más herramientas es difícil sí da la sensación también para discutirlo de que hay en algunas de las estadísticas sociales y también de la macroeconomía sinceramientos de correcciones que seguramente otro gobierno también hubiera hecho ¿no? absolutamente pero el tema es ¿qué haces para paliar eso? posiblemente casi con seguridad uno puede decir las políticas que hubiera tomado un eventual gobierno masa también hubieran hecho que en una primera etapa la pobreza subiera ahora hay un detalle ahí estamos hablando de una política de sinceramiento que al mismo tiempo va en simultáneo con una política de estabilización y en general en los países que han bajado la inflación estos dos procesos no se dieron en simultáneo porque la parte de sinceramiento que implica tener tarifas no subsidiadas y dejar liberar ciertos precios que se acomoden sin irse a la mierda pero que se acomoden al mismo tiempo no es compatible con la política de estabilización es decir que en general se hicieron desfasados a propósito y acá están haciéndolo juntos y por eso es tan difícil porque si vos liberás todo es muy difícil tener una política de convergencia de inflación a la baja si al mismo tiempo liberás y todavía te quedan liberar cosas pendientes porque hubo aumento de tarifas pero todavía no hubo el aumento que se está esperando todavía más por la baja de subsidios o la eliminación de subsidios y eso lo están regulando un poquito con cuenta gotas porque quieren mostrar uno o dos meses más calculo yo un camino descendente de inflación que si liberan eso otra vez se les pare y se les corta la tendencia entonces me parece que está haciendo todo para que la tendencia genere como ciertas expectativas a la baja y eso favorezca la baja de inflación pero todavía tienen un montón de cosas que no terminaron de liberar o sea el plan tener los dos planes juntos es un poquito complejo por no decir explosivo pero bueno en esa están intentándola bueno y además al mismo tiempo eso mencionó Jimmy algo recién de paso la soja sigue todavía sin estar liquidando y creo que está liquidando menos que el año pasado que tuvimos la cosecha perdón la sequía 37% menos que con la sequía es bastante loco eso ¿no? tener una menos liquidación que en el peor la peor sequía de los últimos 100 años hay una falta de confianza ahí porque otra cosa nos explica o al revés lo que se está proyectando es una suba del dólar y los tipos dicen bueno yo me siento sobre la soja la guardo en las bolsitas los silobolsas las silobolsas las bolsitas y después bueno mientras lo tengo tengo dolarizado mis ahorros sin tenerlo en el sistema bancarizado y podría más adelante liquidarlo porque espero que en algún momento suba el dólar o no sé un dólar soja nuevamente o no espero hago todo lo posible para que suba el dólar e impulsar una devaluación del gobierno que si devalúa eso se traslada a precios y de nuevo vamos a que el sendero descendiente de la inflación se te corta pero de hecho hasta Cavallo lo dijo así Cavallo mismo advirtió sobre este pequeño grande detalle dijo la inflación no va a bajar más y hay otros economistas que dicen ya está llegando posiblemente no sé no soy economista pero muchos dicen que este sea el último dato el que vamos a conocer que dicen que ronda en el 5% que el gobierno pueda mostrar a la baja porque si después pasa esto que estamos diciendo otra vez va a volver a subir y el relato que tiene el gobierno son dos que tiene superávit ya sabemos a costa de qué y lo poco sostenible que es se lo dijo hasta el Fondo Monetario se lo dice todo el mundo y que baja la inflación o sea si esas dos cosas se te caen no sé qué le queda al gobierno yo no sé cómo hubiese sido el gobierno de Massa yo sé qué hizo Massa cuando después de perder el LASPASO el fondo quería que devaluara el 100% ahí y Massa devaluó un 22% y después te devolvía el IVA y sacó ganancias es como tampoco tenemos claro o sea yo tampoco se lo hubiera hecho Massa tampoco tenemos tan claro que el fondo quería que devaluara 100 devaluó bueno devaluó un 22% y dio medidas compensatorias el tema es qué haces vos porque si vos devaluás solo el gobierno subió 118% del precio del dólar en diciembre de un plumazo que incluso los más ortodoxos dicen fue un sobre una sobre reacción al ajuste que es algo que Milay dijo yo si no voy a sobre reaccionar el ajuste fue una devaluación más grande de la que todo el mundo pedía que encima ya se la comió por eso el campo no quiere liquidar sí entonces es es compleja vos mencionabas algo que pasó esta semana el martes en el congreso en la cámara de diputados y que es algo novedoso y es que el gobierno sufrió una derrota legislativa con una mayoría muy amplia legislativamente dos tercios de los presentes dos tercios de los presentes y a un puñado a una decena de votos de los dos tercios del total de los miembros de la cámara que le aprobaron una reforma jubilatoria distinta a la que el gobierno impulsó por decreto bueno ahí podemos pelotear cómo se llegó a eso porque el radicalismo pidió una sesión para recomponer un poco las jubilaciones unión por la patria se quiso sumar a esa sesión pero agregándole financiamiento universitario y FONID Fondo Nacional de Incentivo Docente a lo mejor no tenés más data de por qué no se llegó a un acuerdo ahí pero y eso se pateó para el mes que viene sí para el 3 de julio esa sesión se va a convocar la sesión educativa se va a convocar para el 3 de julio ok lo cierto es que se logró juntar 160 votos de 240 que es literalmente dos tercios que es un número a tener en cuenta porque es el número que se requiere para el juicio político sí para los politólogos lo llamamos umbral escudo legislativo bueno habría perforado el escudo legislativo si hubiera sido una votación de un impeachment que no esté el caso ¿no? absolutamente y en el que no tenemos práctica en este país que igualmente está en la constitución yo lo vengo pidiendo desde el 25 de enero y esto es algo personal desde el 25 de enero se van a decir golpista no porque está en la constitución si no podemos usar los artículos de la constitución estamos al horno sí pero el de Dilma también estaba en la constitución y si seguramente lo que pasa es que a Iles le hicieron una le armaron una una causa falsa con un con una liquidación más o menos pero con una medida que usaban todos los presidentes bueno a ella la removieron igual no importa no vayamos a Dilma no hay un caso perdón en Ecuador también ¿no? Abdala Mukheram habrá sido hace 20 años creo que fue destituido bueno sí en Perú viste que practican en Perú en Perú juegan al fútbol y destituyen presidentes solo está firme el presidente del Banco Central es impresionante pero ahí hay algo interesante que pasó que se puso de acuerdo una gran mayoría se abstuvo a la izquierda lo cual me llamó la atención pero ahí si no hubiese sumado cinco votos más y no estuvo solo el radicalismo y unión por la patria a eso hay que sumarle el bloque de Pichetto de Pichetto hacemos coalición federal Pichetto los gobernadores de algunos de los gobernadores porque ahí están los diputados de Nacho Torres los diputados de Rogelio Frigeri o sea de una parte del PRO los que no son digamos los que no están alineados con el gobierno estrictamente Innovación Federal que es el bloque que reúne a otros gobernadores ¿no? y la coalición cívica y la coalición cívica por eso fue fuerte o sea en negativo solo el PRO y la libertad avanza y algunos del PRO se ausentaron María Eugenia Vidal no estuvo Silvia Lospenato no estuvo por ejemplo igual habló en la sesión ¿no? Vidal pero es verdad que a la hora de votar no estuvo a la hora de votar es decir no quería votar en contra y no quería que su nombre apareciera votando en contra de los jubilados bueno eso se aprobó tiene una media sanción posiblemente vaya al Senado se apruebe ahí rápidamente y el presidente dijo que la va a vetar pero se está hablando y se está viendo mejor dicho con este con este resultado cómo entre las distintas fuerzas políticas se pueden tejer esos acuerdos que hagan que este gobierno sea menos doloroso porque ¿quién puede estar en contra de recomponerle a los jubilados? un 8% aparte eso sucedió fue un logro claramente de la oposición y hay que ver si se sigue desarrollando hay que ver cómo se cómo se sucede esto en el Senado hay chance de que el Congreso pueda anular el veto que va a ser mi ley puede insistir exactamente yo con dos tercios puede o sea con dos tercios regresa el veto digamos ¿no? sí digo que son todas herramientas el presidente tiene la herramienta del veto para usar y el Congreso tiene la herramienta de promulgar leyes y de resistir los vetos de insistir exactamente llama insistencia sí si junta si junta esos dos tercios la ley queda igualmente promulgada a pesar del veto del presidente de hecho un dato un dato de color seguramente algunos lo recordarán hubo un antecedente durante el gobierno de Cristina Kirchner la oposición en el momento en el que había perdido mayoría en las dos cámaras del gobierno no con estos márgenes pero había perdido aprobó una ley de movilidad del 82% móvil sí que Cristina vetó sí en ese momento es porque son las herramientas que uno tiene para usar exactamente estamos hablando de práctica política totalmente sí sí y este caos que a los que nos va llevando el gobierno porque para mí se va a ir profundizando sobre todo si tenemos en cuenta lo que acabamos de decir de que el campo no liquida de que te quedas sin reservas de que no se renueva el swap con China muy posiblemente y eso es un vencimiento de 4.900 millones de dólares que por decirle a los chinos que son todos iguales son unos zurdos y que tienen una base militar acá que no tenían se enojaron y dijeron bueno maestro no te renuevo nada pagame los 4.900 millones de dólares el horizonte del gobierno es complicado es complicado sí por lo menos por este sendero ¿no? sí el tema es ¿tiene otro sendero para ir? tiene muchos ¿el presidente se permite ir por otros senderos? dudo complicado también porque el rol del presidente actualmente parece más el de canciller está mucho más enfocado en viajar y presentarse como líder de la internacional libertaria o algo así que concentrado en los problemas locales entiendo que ahora con Franco si fue delegado como lo deja como delegado como primer ministro como jefe de gabinete es una cosa pero él está mucho más enfocado en lo de afuera de hecho se vuelve a ir ahora se vuelve a ir 15 días sí ahí creo que hay una clave que es como la oposición o las oposiciones mejor dicho aprovechan o juegan distintos juegos de cartas juegan la baraja digamos frente a estas situaciones que tiene el gobierno ¿no? sí antes hablábamos del creador del del término casta que tuvo una entrevista con Fontevecchia hablando de Mario Russo se llama igual que el ministro de salud pero no lo es que a él le parece que Moreno es la persona que más está se está destacando en la oposición yo no sé si esto es así mediáticamente puede ser el que más ruido hace ahora después lo cierto es que sacó muy pocos votos fue en una elección hace muy poco y sacó un punto y medio y el que presenta las ideas más claras también ¿no? tiene un plan es uno de los pocos que presenta un plan concreto tiene una respuesta para todo a veces quizás mucha demasiado automatizado pero la verdad que tiene respuesta para todo tiene un plan muy concreto es mucho más creo por ahora eficiente en la comunicación y en lo que dice cuál debería ser el camino y es un camino bastante claramente marcado distinto al actual no digo que no haya otros pero es uno de los que más con más claridad está diciendo este es el camino tengo un plan concreto y vamos por acá después habrá que ver si tracciona si se genera lo que él dice es yo estoy haciendo lo que hay que hacer y en un momento puede que la configuración se dé para que yo sea y avanzo pero por ahora estoy haciendo lo que tengo que hacer que sería distribuir la palabra ¿no? bueno para mí no son para mí hace algo de más que no sé si lo tendría que hacer que es atacar a los máximos referentes que acaban de sacar muchos votos porque atacó mucho a Kicillof que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ahí si vos estás atacando de esa manera a una persona que no creo que se merezca ese tipo de ataques estás hablando de una dimensión más personal y ahí se me desdibuja todo lo de yo me voy a poner al frente de esto y conmigo vamos a salir ¿entendés? porque me parece una cosa nimia ¿por qué gastarías tiempo en atacar a Kicillof o a Cristina si vos en realidad tendrías que englobarlos? o sea de última si vos estás construyendo un discurso que permite superar a Kicillof o a Cristina ¿qué problema tendrías? ¿qué te pelearías con ellos? englobalos y te van a seguir a vos igual dice que lo votó pero no digamos lo votó porque era gobernador y no sus diferencias principales marca todo el tiempo que es como ministro de economía dice que no sabe economía que es socialdemócrata y critica esa idea de esa economía pero dice que lo votó entonces que a priori podría pero el gran eje de su discurso aparte de decir cosas que hay que hacer es pelearse con los de adentro a mí eso me da dudas este chico Mario Russo que repito fue uno de los hacedores de la campaña de Milley dice creo que una de las personas que está enfrentándolo se refiere a Milley o sea una de las personas que está enfrentando a Milley y está capitalizando esa posición me parece a mí y te lo digo sin conocerlo y desconociendo qué va a hacer en el futuro el único que veo que crece es Guillermo Moreno ¿por qué? porque tiene un parecido a él es decir a Milley es decir se sienta y dice para mí lo que hay que hacer es esto y no importa nada y vamos por acá que es un poco lo que decías vos en otra época cuando el kirchnerismo decía vamos por todo o hay que hacer esto se lo trataba se lo trataba de totalitario evidentemente hay algunas personas que dicen vamos por todo hay que hacer esto y son mejor recibidas a mí me da un poco de duda que el que hace la campaña el que hizo la campaña de Milley esté hablando así de Moreno si bien entiendo que de hecho me parece muy similar en las campañas la campaña funcionó no lo conozco Mario Russo pero hay que decir que si fue el que hizo la campaña absolutamente ahora me parece muy siento por momentos no sé si es positivo o qué pero siento que la campaña de Moreno está muy parecida pero hasta en estética en recortes de redes en forma de comunicar de lo de Milley como si no sé no creo porque él dice que no lo conoce pero como si Mario Russo le estuviera haciendo la campaña a Moreno también ¿entendés? no sé si dos veces funciona lo mismo hay que hacer costos diría en la apertura y te sumo un nombre más otro que lo ve muy parecido también es Durán Barba considera que Guillermo Moreno tiene cierto parecido al presidente por supuesto con ideas en principio claramente contrarias pero tiene cierta tracción sobre la misma sobre el mismo estilo de campaña por ahora o de cómo se presenta sí narrativo por ahí de comunicacional de perfil no estamos en un momento de campaña pero yo no sé tampoco si está creciendo tanto como dice sí lo veo mediáticamente de hecho tiene lugares en programas masivos a los que va no sé si porque mide lo cierto es que va tiene pantalla como loco tiene mucha pantalla y o sea tengamos estas dos cosas presentes tiene pantalla y se pelea mucho con Kicillof y con Cristina no sé si tiene la pantalla por pelearse con Kicillof y con Cristina o si eso es algo colateral que yo no entiendo realmente porque para mí no lo tendría que hacer ahora hay un mecanismo clásico en política que ustedes claramente deben saber más que yo que es vos incluso para posicionarte en una pelea hacia adentro primero tenés que mostrar que tenés más votos peleándote probablemente internamente un poco más un poco menos y después si vos salís a discutir política internamente con el 2% medio te ningunean y casi con razón si salís a discutir política con una intención de voto del 20% te sentás en la mesa de distinta manera entonces puede que en este momento esté haciendo eso y espero exacto pero a mí lo que me da duda de eso es que se mete con el 2% salvo que midamos rating y entonces ahí ahí está la duda también si alguien llegó o sea si un señor de peinado extraño que iba a los programas de televisión a gritar con trajes de McOwens llegó a ser presidente en dos años y medio perfectamente Moreno puede preguntarse por qué yo que voy a los programas de televisión hablo mucho me grito y tengo respuesta para todo y tengo respuesta para todo no puedo pensar en ser presidente yo le diría a Guillermo porque no tenés al poder económico atrás ni a la embajada de Estados Unidos más o menos eso es lo que me saldría decirle ojo no está tan enfrentado con el poder económico ni con la embajada de Estados Unidos Guillermo Moreno en particular me parece entonces puede llegar a ser presidente lo que no sé si quiero que sea presidente bueno puede ser pero si cuando vos lo escuchás hablando entre por ejemplo de China y Estados Unidos 100% Estados Unidos Moreno tiene una visión así tan rutilante si escuchalo para eso que se quede Milley boludo no pero viste es verdad que tiene esa cosa medio como viste que hay una clave de interpretación como una especie de de romantización del trumpismo bueno de la cosa antiglobalizadora de trump que existe que existe después pasan esas cosas extrañas que es que también va Milley se quiere abrazar Mr. President Mr. President y ahí tenemos un punto de contacto son dos que admiran a trump no es cierto cada uno le ve lo que quiere ver parecido a sí mismo construye tu propio trump pero una persona que se pretende presidente de Argentina tiene que ver eso en Xi Jinping en Putin en Trump en Lula en todos y sacarle lo más que pueda beneficio del país si después o sea para Cholulo dejemos el intruso no sé el nivel empresario también tiene habla bastante bastante más a favor del capitalismo que el resto del peronismo e incluso los empresarios grandes empresarios dicen que habían tenido diálogos tensos y duros pero siempre hablan con bastante respeto una cosa es el respeto y yo estoy de acuerdo en eso yo creo que él ha hecho buenas cosas sentándose y discutiendo como debía ser lo que pasa es que capaz Moreno es un buen cuadro conducido pero no tanto conduciendo lo mismo puedo decir de Pichetto por ejemplo chabón Pichetto el jefe de bloque dámelo siempre con una buena conducción me lo largas solo y capaz te mete preso cinco hermanos bolivianos ¿entendés? porque le pintó bueno no sé entonces yo creo que eso es cierto ahora de ahí a que los grandes empresarios y el capital lo apoye como lo apoya a mi ley que yo creo que es algo por eso bueno no sé ojo lo venimos charlando el empresario argentino le está yendo mal en este momento si pero tiene un componente ideológico muy grande claro ahí está es cierto que hay después de la salida de Moreno del gobierno siempre como que sobrevuelve una cierta añoranza de la época en la que era secretario de comercio interior ¿no? esto era muy duro pero sabíamos y lo que se reconoce siempre es que no tuvo denuncias de corrupción estando en una posición que es la posición quizás más más corrompible de todas que es el que tiene que entre comillas tenía que poner límites o negociar con las grandes empresas y parte del prestigio ganado me parece a mí es porque no no era no era corrupto y eso también le daba cierta autoridad para decir che ahora esto no esto sí los tipos sabían que no era porque le estaba pagando porque digamos si vos sos corrupto yo te puedo pagar para que hagas lo que yo quiero pero también sabés que después va a venir otro y te paga para que hagas lo que otro quiera no de hecho creo que la única causa que tiene es lo del INDEC y la de sí la de Clarín una estampita y Clarín una calcomanía pero ahora está medio en buena onda creo que con Clarín por lo menos él dice que él indultó a Clarín no con esa palabra pero dijo yo ya los perdoné para mí ya es parte del pasado y además Clarín es nacional y yo soy un defensor del del empresario nacional yo la preferí con pero banco es verdad que es verdad que tiene explicación para todo eso que decirle sí y es muy bueno hablando también eso que decirlo pero para mí para ir a la tele y gritar y pelearte bueno ya hay uno no sé si con esa misma estrategia la gente va a querer yo creo así como votó viendo el debate entre Massa y Milley al chabón que no sabía un carajo del Estado y que desconocía absolutamente todo y dijo vamos con este porque ya fue porque lo otro bueno claramente nos estamos dando cuenta que conviene a alguien que sepa manejar el Estado que conviene tener políticos profesionales que lleven adelante en lo posible buenas políticas porque si no vamos a una disolución del Estado que es lo que pretende Milley yo no sé si Moreno juega para él o para Pichetto es una posibilidad de hecho salió vamos a ver la placa del posteo de Pichetto presidente entre signos de pregunta porque salió porque salió una nota en el diario Perfil hace ya un tiempito en el que Fontevecchia con su firma se preguntaba Pichetto presidente hace un tiempo jugaba con algo con la idea de una salida hacia la crisis ¿no? exactamente exactamente básicamente lo que se plantea en ese momento en esa nota es este gobierno no va a llegar al 2027 quien asume en el mientras tanto y hacía una descripción de Miguel Ángel Pichetto que lo presentaba como una persona que conoce la botonera del Estado que tiene diálogo con un montón de bloques en esa nota que se pregunta Pichetto presidente con una foto de Pichetto como pidiendo un cortado es compartida instantáneamente por Guillermo Moreno bien esa nota de Fontevecchia es compartida instantáneamente por Guillermo Moreno y después estuvo en un programa de televisión Guillermo Moreno en el que le preguntan y no deja cerrada la puerta no sé si lo podemos ver está con Tomás Méndez en Canal 9 vestidos con unos esto es fantástico porque los momentos televisivos son son maravillosos está vestido con los dos están vestidos con unos pilotines y tienen un sifón de soda en la mano que yo creo que es medio verdad consecuencia o algo así y que si te equivocaste tira un sifonazo no lo vi el formato pero es tan así y la ligó y la ligó pero como es cuando ligas el sifonazo no lo vi completo pero vi que después se la devolvió y el otro medio se cubrió y dijo no no cubrirse no vale tenés que deponer la cara claro como cuando le dijo a Fantino como era las peleas son para tenerse no para ganarlas exacto bueno tiene muy buena frase no tiene momentos estelares acá vamos a ver si lo podemos escuchar deja la puerta abierta que Pichetto puede ser esa persona para la que él esté construyendo toda esta carrera más mediática por ahora que reflejada en votos a ver ¿estás atrás de un proyecto para que Pichetto sea presidente de la nación por la vía legislativa? estoy atrás de que este gobierno dentro de la ley y el orden que terminó que empezó la transición termine razonablemente por eso me opongo a la gente en la calle viste que me escuchaste antes de decir la gente en la calle no por lo tanto dentro de la ley y el orden y del marco constitucional todas las opciones están abiertas incluido la de Pichetto ¿sí? sí, sí bueno básicamente no solo dice eso sino que dice que hay que hacer un juicio político perdón ¿el audio de fondo es nuestro o era del programa de Tomás Méndez? ¿el programa de Tomás Méndez? sigue el programa ok fantástico fantástico viste como es la banda le poné un poquito de pimienta fantástico está pidiendo el juicio político Pichetto Moreno sí y que haya una asamblea legislativa que designe a otra persona que puede ser Pichetto y la verdad capaz ahora porque ¿qué está haciendo el resto de los dirigentes opositores? bueno Kicillof está reclamándole al gobierno que le debe casi 6 billones de pesos y está gestionando la provincia de Buenos Aires Yaryora el pacto de mayo fue hace dos semanas y parece que pasó hace 10 años pero Yaryora no hubo pacto de mayo ni siquiera hubo me refiero al acto que hizo Milet en Córdoba el acto en Córdoba que iban a ir expresidentes gobernadores le iba a dar medallas a los gobernadores ¿se acuerdan? salió una nota que una condecoración no fue nada viene de ser agucheado por los propios militantes de Milet que estaban presentes lo recagaron a puteadas a él a Paserini y supongo que se quiere proyectar también como una como un candidato nacional pero acaba de asumir en la provincia Pujaro hay una nota en letra P una entrevista muy buena en la que Pujaro dice yo soy más de la comarca estoy más en mi comarca usa esa palabra como el hobbit tipo Bilbo full Bilbo estoy abocado a pleno a Santa Fe no sé algunas cosas que pasan en la nación de hecho era cerca de del pacto de mayo que no fue creo que era el 22 de mayo y dice hoy me enteré que mi ley igual va tres días antes a mí no me habían avisado a mí no me habían avisado si me avisan de última voy si me convocan al diálogo hay cosas de la nación que no sigo realmente no sigo yo soy línea full línea Lustó me parece la persona más brillante del radicalismo lo que él diga yo lo hago claro Pujaro eso iba a decir Pujaro es el gobernador del radicalismo junto por el cambio más alineado claramente o en tándem con Martín Lustó que es el radical más opositor sí hoy votó en contra del DNU no firmó tiene su propio dictamen de la ley base va a tener su propio dictamen de la ley base o sea no firmó ni en disidencia ni en disconformidad ni en todas esas fórmulas extrañas que consiguió Frankos para que le firme los dictámenes en el Senado tal cual tal cual así que Pujaro también podría ser una opción digo estoy nombrando lo de las provincias más grandes Kicillof Yarchora Pujaro pero se lo ve bastante desconectado según él mismo dice de los temas nacionales y ¿el peronista Larreta? ¿el ex peronista Larreta? no estaría figurando en ningún lado o sea viene a hacer la campaña más cara ¿cuánta gente debe estar diciendo cómo no lo voté? bueno a lo mejor hay gente que se está arrepintiendo tuvieron votado al normal era era número opuesto para ser presidente hace dos años era Larreta presidente y terminó haciendo una campaña más cara sacando muy pocos votos sí entonces no se termina de definir y de hecho digo no se termina de definir quién está enfrente claramente si bien podemos ver avances como esta votación en diputados y en cuanto a bloques podemos ver más o menos quienes se ponen un poco al gobierno no surgen todavía creo yo un liderazgo claro en el que se agrupe o que siga el resto y ese sea probablemente el motivo por el cual no le están entrando a fondo las balas ¿no? o sea los errores no terminan de capitalizarse por la oposición porque tampoco está muy muy formada ni formada en cuanto a lista para esta es nuestra alternativa esta es nuestra propuesta esta es nuestra propuesta que contrasta con lo que vos estás diciendo permanentemente con alguna idea distinta no hay del otro lado mucho más que ideas sueltas y no están aglutinadas entonces tal vez por eso a pesar de que el gobierno me parece que está teniendo bastantes errores y viene cometiendo creo que ya se fueron más de 50 funcionarios del gobierno la verdad que es sorprendente y de la peor manera porque si vos te vas y te denuncian por corrupto y te cortan la cabeza y te te echan en los peores términos ¿quién va a querer asumir? además lo echaron por corrupto internamente y el tipo se fue denunciando al kirchnerismo eso es una una cosa espectacular si yo creo que hay que ver hay que mirar con atención el factor francos yo creo que el gobierno vos crees que sobre eso puede darle aire creo que es un a ver creo y escuchamos más temprano hace un rato escuchamos el video era casi una confirmación obviamente el capital político es de Milley indiscutiblemente y Milley lo construyó criticando la situación que había explotando las falencias explotando el mal gobierno del frente de todo de Unión por la Patria ahora también es cierto que incorporó una persona que creo que tiene una perspectiva diferente que va a plantear que por lo menos va a intentar plantearles un camino político distinto si yo no sé si con una sola persona no sé si alcanza aparte de la persona de Guillermo Franco que de vuelta esto fue segundo en una lista de diputados en el año 97 estuvo en una lista de aconsejar el Partido Federal que la gente no sabe ni qué es me imagino que comparado con todo el resto sobresale ahora sobresale hay muchas cosas internas también en el gobierno parece no solo no saber gestionar y es lógico porque nunca gestionaron nada sino que parecen estar muy compenetrados en destrozarse a sí mismos hay una guerra entre hoy lo decía Roberto Navarro en el destape de la mañana entre Karina Milley y Sandra Petovelo no la tenía esa hoy lo dijo Roberto Navarro en la mañana yo lo escuché y si es cierto es una guerra fuerte esa es una guerra fuerte sobre todo porque hay una que está tirada en el piso casi y es el principal sostén emocional del presidente porque no nos olvidemos esto Petovelo duerme algunas veces en Olivos y hay infinidad de relatos de Milley sacándose en entrevistas o previas a entrar y que ella lo frene que lo apoye contra su pecho que lo calme digo va más allá para mí está bien si el presidente necesita un acompañante terapéutico que lo tenga no por eso le tenés que dar cuatro ministerios porque en vez de hacer un favor le estás perjudicando si hay una guerra entre Karina Milley y Sandra Petovelo no creo que Franco pueda contener esas cosas eso voy como que internamente se despellejan bueno hay que seguirlo hay que seguirlo vamos a ver por último algo de lo que decía Wagner de la imagen del resto de los dirigentes es algo también que sostiene Mario Russo en esta nota que dice que Milley compite con la imagen negativa de los políticos si su imagen es mejor que la de todos los políticos y aquí va a volver al concepto inicial que es el de casta si no llega a tener entre 70 u 80 de imagen negativa sigue estando por encima de los demás y sigue marcando la política de la Argentina es decir haga lo que haga más o menos para mí no están así porque estos errores si le van entrando al gobierno mientras no caiga como cae el resto él va a seguir en carrera como si compitiera contra el resto su imagen negativa contra la imagen negativa del resto en realidad exactamente ahora hay que ver quién mide esas imágenes también yo he visto cada encuesta en el que decís che me parece que este número está medio tocado sacó una a Giacobbe hace poco que laburaba con Patricia Bullrich y se encargó de mostrar cómo trabajaba con Patricia Bullrich y que se ha encargado de hacer encuestas no sé dio empate entre Macri y Alberto Fernández y dijo que Vidal le ganaba por poquito a Kicillof terminó partiendo por 20 puntos pero el gobierno las valida hay otra de Aresco también que es muy gracioso porque muestran la encuesta esto pasó hace dos meses pero tengo buena memoria en la nación más antes de mostrar la encuesta muestran una foto del despacho del presidente que estaba con Aurelio el de Aresco y dicen esta es una foto del despacho en donde está el presidente con Federico Aurelio vamos a ver la encuesta y bueno maestro le va a dar bien le va a dar bien posiblemente traje una para que chusmiemos de Subán Córdoba muy serio muy serio ambos dos ¿no? sí Paola Subán y Gustavo Córdoba es gente seria muy serio muy buenos analistas además por eso quiero compartir esta encuesta para que veamos también la imagen de un poco de las personas del gobierno y de quienes lo pueden enfrentar lidera un Leandro Santoro que tiene mucho desconocimiento un 5-4 pero tiene una imagen positiva del 50,4 y un 40 de negativa y fíjate esto Axel Kicillof denostado constantemente por el gobierno Milley dijo que había que sacar a la lacra de Kicillof Milley no Spert hace dos días dijo que hay que sacar a la lacra de Kicillof en el 27 ya sabemos las operaciones que le han hecho tiene un mandato en la provincia de Buenos Aires que no es nada fácil de gobernar y ahora está en su segundo con todo lo que eso implica tiene 49,2 de positiva 49,6 de negativa pero aparece arriba de Javier Milley en esta encuesta con un desconocimiento del 0,4 Kicillof y Javier Milley tiene 46,6 de positiva y un 52,7 de negativa las otras encuestas que te digo tienen 53, 54 de positiva acá lo muestran con 46,6 Bullrich 45,6 y 53,6 de negativa bastante bien Bullrich para lo que es absolutamente y mirá Cristina arriba de Victoria Villaruel muy por arriba de Victoria Villaruel 44,2 de positiva 55 de negativa está casi a la par de Patricia Bullrich y está corrida bastante del plano político sabemos que sigue jugando que sigue teniendo sus reuniones pero no está en la primera plana últimamente tal vez la ayuda de eso a lo mejor 44,2 de positiva 55 de negativa Victoria Villaruel que todo el mundo dice no ella está callada porque así mantiene su imagen bueno aparece con 35,5 de positiva y 51,8 de negativa entonces la imagen del resto de los políticos tiene que ser un condicionante para ver quién asoma contra mi ley o hay que ir más por el lado de las ideas porque quién mide la imagen bueno hay gente que no es muy respetable que te dice una cosa hay otros más respetables que dicen esto mirá el pichichi el pichichi muy mal último el pichichi 17,9 y 77 de negativa y no lo quieren ni los propios ni los ajenos porque todavía los ajenos los propios de ahora todavía no lo empezaron a querer los enamoraron de él y los otros lo están diciendo bueno se fue con Milley otra que jamoncito absolutamente Karina Milley también mirá tiene 3,9 de desconocimiento que uno pensará todo el mundo conoce a Karina Milley tiene un desconocimiento alto porque no habla a lo mejor 39,1 de positiva abajo de Villaruel 54,3 de negativa y el killer que mueve sus fichas que mueve sus fichas mucho, mucho mueve y que está empezando a moverla cada vez más rápido 34,3 de positiva 63,5 de negativa entonces hay que ver quién mide en qué contexto esto es de hace dos semanas a lo mejor la imagen de una semana a lo mejor la imagen de Milley con todo el escándalo que se destapó en la última semana incluso ya bajó y subió la de Cristina bueno hay que ver todavía no asoma alguien que conduzca claramente pero en algún momento va a asoma vamos a seguir vinándolo me gustó mucho el segmento este de encuestas me gusta está para traer voy a traer las que no respeto también para que veamos tu estándar es muy alto decano y bueno el estándar del decano es muy alto se ven los hilos y me decís acá está la foto en el despacho acá está la encuesta eso es mucho muy fuerte pero bueno bueno este ahora vamos a cambiar de tema nos vamos a ir un poco de la coyuntura como siempre en el programa intentamos tener un momento para lo que nosotros llamamos los temas importantes y no solamente los urgentes y suelen estar a cargo siempre del comandante de Martín Wagner obviamente hoy nos traigo un tema para conversar muy muy interesante está vinculado a los temas que venimos charlando de hecho estuvieron estuvieron todos vinculados entre sí en las emisiones si la vez pasada habíamos hablado sobre inteligencia artificial por distintos temas lo tocamos dos veces en un caso más de chat GPT y en otro caso por la gira de Milley y nos quedamos con la pregunta que hicimos acá en la mesa sobre cuáles serían los motivos por los cuales creemos que Argentina tiene potencial por ejemplo para ser un polo tecnológico de inteligencia artificial y habíamos mencionado el talento argentino algo que mencionamos como un paraíso legal es decir un lugar donde no tenemos muchas regulaciones y pueden hacer cosas que en otros países no se lo permiten energía barata mencionamos así al paso que se puede usar el gas de venteo que se dice que es el gas que se saca así como residuo de vaca muerta por ejemplo entonces vos podés tener energía barata ahí y el frío debimos haber incluido al agua como algo vinculado con chat GPT y porque los operarios tienen que tomar agua estima o no es verdad los operarios tienen que tomar mucha agua pero la inteligencia artificial no tenemos un videito por ahí si lo tiene a mano producción que podemos contar un poquito cómo se puede vincular o sea cómo está vinculado el agua con chat GPT y la inteligencia artificial y la inteligencia artificial conch y la inteligencia artificial ¡Suscríbete al canal! Un video de National Geographic que hacía mención a la huella hídrica indirecta, porque no es que hay quien echarle agua para que funcione. No es famatina, digamos. Exacto. Pero sí que tiene una huella hídrica. Los números que tiraban eran bastante, en un rango bastante amplio, hablaba de casi un millón hasta cinco millones de litros por cierto, no sé qué. Y además te calculaba cuánta agua consume una consulta tuya en ChatGPT. O sea, si vos haces la división, te da, bueno, por una pregunta pelotuda que hagas, te consumiste entre medio litro y un litro de agua. Es una locura. Es una locura, sí. Ahora, pensemos en el agua en el mundo. En principio, es muy abundante, ¿no? Si miramos el planeta de afuera, es bastante azul. Para los que consideramos que el planeta es redondo, o sea, lo ves como una esfera llena de agua. Está bueno que estemos dentro de la parte del mundo donde el mundo es redondo. A ver, le estamos hablando también a las personas que lo ven más plano. Son bienvenidos los terraplanistas también a escucharnos. Como la, no, bueno, ¿cómo se llama la secretaria? No, Lila Lemoyne, que no sé qué cargo tiene ahora en ciencia. Es la presidenta de una comisión. La presidenta de la comisión de ciencia y tecnología, no sé exactamente, pero bueno, considera que... Ella es terraplanista. Sí. Volvamos al tema de la verdad. Pero va igual. Yo vi un video de ella explicando por qué la tierra es plana, con los mismos motivos que dicen todos, que es que al polo sur nadie pudo ir, debe haber como una muralla, un borde, no sé, no quiero citarla mal porque... Volvamos al agua porque... Bueno, es como el 80% de agua la tierra. Mucho. Si vos mirás la superficie, tiene probablemente ese porcentaje de agua y entonces en principio parece muy abundante, sin embargo, el 97% es agua salada. Solamente, o sea, de toda el agua que hay en la tierra, el 3% no es agua salada. Y eso incluye, en ese 3% tenés mucha parte que está congelada, así que no es bebible porque está congelada, porque está en los polos o porque está... Glaciares. Exactamente, o en los hielos de montañas. Y un porcentaje muy chiquitito es de agua dulce bebible. Y si tenemos el otro video, muestra de una forma muy gráfica, en forma de bolitas, digo bolitas porque tenés la bola grande que es la tierra, y después va mostrando en una bolita de un diámetro menor cuánto corresponde al agua y cuánto corresponde al agua dulce. Mándelo nomás. Si pudiéramos ver el océano separado, notaríamos que el océano es solamente una capa extremadamente delgada y frágil que cubre la superficie. Si compactamos esta capa delgada en una esfera sólida, sería así de pequeña. El agua dulce es sólo esta pequeña esfera de 3 centímetros de diámetro. Pero esta pequeña cantidad de agua dulce no está del todo disponible, porque el 69% es el hielo en los polos y la nieve en las montañas. El 30% es agua subterránea. Sólo el 1% de esta minúscula esfera es el agua disponible en ríos y lagos. Sería otra esfera tan pequeña que casi no se puede ver el planeta, el agua del planeta, el agua dulce del planeta y la pequeña cantidad de agua dulce. Un puntito muy muy chiquitito, chiquitito, chiquitito. Me dio un poco de sed y claustrofobia verlo. Miedo. Bueno, eso a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿y Argentina qué onda? ¿Cómo venimos con el agua? Bueno, creo que si preguntamos todo el mundo podría decir, bueno, tenemos muchas reservas de agua, tenemos muchos lagos, lagos de agua, bueno, no salada obviamente, aunque puede haber algunas, no sé cómo, algunas lagunas, pero tenemos muchos lagos y muchos recursos hídricos disponibles, a priori sí. Pero nuestro principal, vamos a decir, porque le voy a dar el nombre, es el acueducto guaraní. Otra vez lo dije mal, vamos de vuelta. El acuífero guaraní, que es un sistema de agua que está por debajo de la tierra. Es decir, no es algo que podamos encontrar, así como ah, me crucé con el acuífero este, está por debajo de la tierra. O vamos a tomar unos mates al acui, no podés, vas a tener que perforar. Está más o menos desde a 70 metros de profundidad hasta más de mil metros, depende de la zona. Es enorme, tiene más o menos 1.200.000 kilómetros cuadrados de superficie, está más o menos 800 y pico mil en Brasil, 200 y pico mil en Argentina, 50 en Uruguay, 50 en Paraguay. O sea, Brasil mucho, Argentina, Uruguay y Paraguay. Ok, ok. Es un acuífero que compartimos en el territorio de distintos países, de esos cuatro países. Exactamente. Y como acuífero es el tercero más grande del mundo. Hay uno gigante en el noreste de África, otro en Australia, y el tercero más grande del mundo como acuífero es el acuífero guaraní. Es una reserva de agua dulce, agua potable muy importante. Es un recurso estratégico a nivel mundial y lo tenemos disponible en principio, bueno, estos cuatro países. Ahora, ¿está siendo explotado o no está siendo explotado? En principio todavía bastante poco y el que más lo está explotando es Brasil, por una cuestión también de territorio que tiene más parte en su territorio y además porque tiene, bueno, más utilización. Argentina poco, Uruguay un poco y Paraguay un poco. Nosotros tenemos la suerte entonces de tener mucha agua dulce, pero la pregunta que hago es, ¿tenemos suerte o desgracia? A priori podemos decir suerte porque todo lo que tenemos está bien, pero pongo una pregunta. ¿Iraq, si no tuviera petróleo, hubiera sido invadido? ¿Habría sido invadido? A lo que voy a decir, que a veces tener un recurso muy deseado por el resto del mundo y las potencias más grandes te pone en una situación complicada si no sabes defender bien esos recursos estratégicos. Me acuerdo, y le mando un saludo a mi profesor de geografía del secundario, Juan Gásquez, que nos hacía leer unos libros en el que decía que en 2050 se preveían las guerras por el agua. Bueno, me parece que se adelantó, van a ser un poco antes y no sé si estamos preparados. Sí, y vinculado con eso, pensemos, antes se decía las guerras por el agua. Hoy en día las guerras, se dan guerras suaves, ¿no? En principio se intenta convencer amablemente a los países, condicionar, condicionar a la conducción política, a la justicia, modificar leyes, tratando de evitar que sea necesario invadir, porque las invasiones generan resistencias. Es decir que antes quizás los golpes de Estado se daban con más violencia y ahora se dan golpes suaves, con otros métodos más sutiles y más efectivos. En ese sentido, nosotros creo que deberíamos tener más cuidado con nuestro acuífero guaraní y nuestras fuentes de agua potable. En principio porque están bastante interesados otros países en poder tener acceso a eso. Hace poquito, el gobierno actual derogó la ley de tierras por decreto. Sí, en el DNU, ¿no? Exactamente. Estaba impugnado en la justicia. Por el CECIM, el Centro de Excombatientes de La Plata, puso una cautelar y la justicia se la concedió. Por eso, la ley de tierras sigue vigente. Pero si hubiese sido por el gobierno, hubiese estado derogada y en vigencia la derogación, porque el DNU está vigente y podría haber extranjeros comprando tierras. Entre ellas, estimo, que las que tienen abajo el acuífero guaraní. Sí, exactamente. Voy a decir muy sintéticamente, porque debe ser mucho más complejo y muchas más cosas, lo que tenía la ley de tierras es que vos no podías tener como extranjero más de mil hectáreas comprarlas juntas en los centros rurales. En algunas áreas era distinto, pero más o menos te limitaba a mil hectáreas la compra de tierra por titulares extranjeros. Y a un 15% del total del país. Eso es algo que la mayoría de los países tienen, de forma tal de que no puedan venir otros países a comprarle toda la tierra. Si no, sería muy fácil para otros países que tienen mucha plata ir a comprarle a países más pobres toda la tierra. O sea, directamente que un país compre. O sea, un país financiando personas físicas compren toda la tierra en un lugar, digamos. Exactamente. Y te privatizan la tierra. La propiedad de la tierra, claro. Entonces, bueno, una de las cosas que tenía importante la ley de tierras era esto. Y además, con respecto al agua, ¿qué pasa si vos ahora te compras 15.000 hectáreas en la zona del acuífero? Hay un tema importante ahí, porque si bien el agua todavía no es privatizable, lo que sí es privatizable es el acceso al agua. Es decir, si vos tenés una tierra, sí, una tierra, compras una tierra enorme, una superficie enorme de tierra sobre este acuífero, podrías explotarlo o incluso hacer cosas negativas. Porque, como se imaginarán, este acuífero está vinculado. Lo mencionamos como un gran acuífero, está todo vinculado. ¿Qué pasa si vos, para explotar tu terreno, usás pesticidas, herbicidas o agrotóxicos que van filtrando? Filtran las napas y terminan el acuífero. Y eso podría perjudicar a los cuatro países. Yo creo que Brasil se debe defender bastante mejor de este tipo de cosas, porque tiene una visión un poquito más estratégica a nivel nacional. Argentina, bueno, como todo en Argentina, va oscilando. Depende, viene un gobierno que dice cuidemos mucho y viene otro gobierno y dice no cuidamos nada. En el medio nosotros tendríamos que poder encontrar un camino para cuidar estos recursos que son estratégicos y que con el paso del tiempo, podemos hablar de décadas, pero nunca se sabe cuándo se empiezan a disparar estas cosas, empiezan a ser recursos esenciales. Hoy en día lo vemos muy claro con el petróleo. Bueno, hay guerra por el petróleo en todo el mundo. Claramente. En este momento no vemos guerra por el agua, pero sí lo que podemos ver es, bueno, un recurso estratégico que está muy barato en un país que te permite comprar todo lo que se te cante, vos podrías ir y comprar grandes territorios y tener acceso a ese acuífero, que es un recurso estratégico para la vida humana después del aire, lo segundo más importante. Como si fuese poco, también tenemos petróleo. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos muchos. Y ser tetano pasman, estamos en la B. Claro. Salvo que hagamos algo, ¿no? Y además tenemos que lo mencionamos en algún momento también, la cuestión de, porque acá hablaste del acuífero, pero el otro gran factor de la bolita que nos explicaban en el video del agua, son aguas congeladas. Y nosotros tenemos una porción importante en la Antártida. Así es. Tenemos un gran pedazo de Antártida, casi un millón de kilómetros cuadrados más ahí en la Antártida. Bueno, eso habrá que pelearlo con Inglaterra. Vamos a ver por qué, ¿no? Inglaterra a partir de eso. Por la proyección de las Malvinas. Y Inglaterra pelea su triangulito de Antártida ahí, pero bueno, por supuesto también tenemos toda esa parte congelada en la Antártida, que, bueno, año a año por ahora viene derritiéndose de a poquito. Habrá que ver cómo pasa en los siguientes años. Entonces, ¿qué sería la solución a esto a nivel global? Bueno, lo que uno piensa, pará, dije a nivel global, no a nivel argentino. A nivel global, uno dice, bueno, pará, estamos llenos de agua, ¿qué es el problema? Y tienen sal, ¿no? Entonces el problema de la sal, idealmente uno dice, toda la tecnología que está avanzando en el mundo, en todos los aspectos está avanzando la tecnología, ¿no podría avanzar para que podamos finalmente desalinizar? ¿Y? Y la respuesta podría ser un poco sí, pero digo un poco sí, porque ya actualmente hay plantas desalinizadoras. Lo que pasa es que son costosas, energéticamente muy demandantes, y tienen cierto efecto en el medio ambiente negativo por los residuos de eso. Por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos hay una de las más grandes. Claro, en Emiratos Árabes Unidos no tiene problemas de platas, o sea, de costo, ni de energía, y probablemente con el medio ambiente no tengan un partido ecologista muy fuerte, que le dé mucha bola. No tengan partidos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso sería una solución. Yo creo que en la medida que eso empiece a ser cada vez más disponible, si es que alguna vez se logra, creo que en principio debería poder lograrse, pero bueno, eso nos permitiría tener agua accesible, y eso nos liberaría un poco de la mirada internacional respecto de que me encantaría comprar tal o cual lago, o ciertas áreas que yo sé que cabo en profundidad y tengo agua disponible. Lo que sí sería importante hacer, y eso en algunos países está haciendo, y hay una especie de, un estudio del Banco Mundial que unió a los cuatro países para hacer un estudio, etcétera, etcétera, no lo contaminemos. Eso es muy importante, el tipo de agricultura que hacemos, el tipo de agroquímicos, que no filtren a las capas de abajo, porque eso perjudicaría uno de los acuíferos más grandes del mundo. Para tener una idea, son 33.000 kilómetros cúbicos. No suena mucho si te digo que son 33.000 billones de litros de agua, es un montón. ¿Cuánto consume Argentina en un año? Más o menos entre 10 y 100 billones de litros, que serían 10 y 100 kilómetros cúbicos. Estoy haciendo las cuentas. En vivo. En vivo. Entre 10 y 100 kilómetros cúbicos, y acá hay 33.000. O sea, es un montón de agua, es enorme, es uno de los grandes acuíferos del mundo, como dije antes. Un recurso que sería muy importante que lo cuidemos, sobre todo para las futuras generaciones, y que no regalemos la tierra así como así. Antes hablábamos de los puntos de acuerdo que tienen que haber entre los diferentes partidos políticos para construir una nación digna de ser vivida. Bueno, este claramente podría ser uno. No regalemos la tierra. Ni la tierra ni el agua, ¿no? Ni hablar. Y un punto de contacto con el Rigi, uno de los conflictos que tuvo el Rigi, y que fue bastante cuestionado, es que las empresas que tenían emprendimientos o proyectos que requerían mucha agua, muchas veces ese agua, bueno, el agua es un recurso finito. Y ese recurso finito vos lo podés tener para la gente que vive en el pueblo y tiene ese agua, o esa agua puede estar utilizada en estos emprendimientos. Y lo que priorizaba el Rigi era a la gente. No, 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 no. Tenía prioridad el proyecto en cuestión. El proyecto que está dentro del régimen. Exactamente. Para agua o para otros recursos. Exactamente. La energía lo mismo. Es decir, le garantizaba el... La prioridad en el uso, en contexto de escasez, al emprendimiento que está protegido, que está ingresando en el régimen. Bastante delicado. Me gusta que hablaste del Rigi en pasado, pero pueden aprobarlo todavía. Recordemos que ya hay diputados que le dieron media sanción. Sí, y hay un dictamen, no sabemos bien cómo, no sabemos bien en qué términos, pero que... Pero por cosas así, claramente hay que rechazarlo, hermano. Bueno, también se puede modificar hacer un Rigi. Claro, un Rijito. Me parece que no lo tendría que hacer Sturzenegger. Un Rigi serio, coincido con que posiblemente... Por supuesto que queremos inversiones y productivas. Yo no le daría algo muy delicado de lo que depende de mi integridad de Sturzenegger tampoco. No, claro. Mi mascota tampoco igual se lo daría, la verdad. Pero bueno, cuidemos el agua nosotros y como recurso estratégico a futuro del país, me parece que también tenemos que tener consenso, en lo que decía Jimmy, también tenemos que tener consenso, porque la verdad que me parece que si hacemos una encuesta y le preguntamos a todos los habitantes de Argentina, estaremos de acuerdo que sería útil para todos tener el agua y cuidarla, como mínimo cuidarla, no hacer la mierda o que se permita que se explote de maneras que no nos convenga a nosotros mismos. Aparte, si no, no podemos tomar la matecita. Bueno, comandante, gracias como siempre. Esta vez fue un poco... Me quedé un poco consternado. Sí, sí, yo me fui... Hay algún medio de sci-fi, un poco preocupante, es algo para discutir mucho, para debatir mucho, para que la dirigencia política, para que nuestra clase de dirigentes también piense en regulaciones, piense en herramientas para protegerlo, ¿no? Yo creo que muchas de estas cosas, para que estén en agenda, muchas veces primero tiene que haber una demanda de la sociedad para que esté en agenda, porque si no, la política a veces no tiene incentivos para ir y dar peleas que no tienen rédito político después porque nadie los va a aplaudir si no hay una necesidad. O sea que muchas veces si hay conciencia respecto de estos temas, es mucho más probable que después la política se haga eco de esto y avance en medidas concretas. La ley de tierras fue sancionada hace, ¿cuánto exactamente? 10, 12, 14 años, más o menos. Sí, más o menos. Pero bueno, si no fue esa ley, porque ahora fue derogada, pensemos alguna ley, pero estas cosas tenemos que cuidarlas y ojalá que esté un poquito más en la agenda. 2011. 2011. Y no solo en la agenda de los ecologistas, que está muy bien, pero son un grupo minoritario, sino que creo que esto es algo que tenía que estar en la agenda de todos, de la mayoría, de la política. Siempre habrá un grupo minoritario que dice, vendámosla y que se caguen. Pero bueno, por lo menos que la mayoría, estemos de acuerdo en que esto es un recurso esencial que tenemos que cuidar. Bueno, no hay mejor cierre que este. Esto ha sido todo por hoy. La verdad que un gran programa, programón, me parece. Estuvimos hoy acá en Argentina Primero charlando sobre estos temas. Felipe Beaterra, quien les habla. El decano, Cristian Ciminelli. Hasta la semana que viene, veremos qué sucede. Pueden pasar 15 millones de cosas, así que... Sí, más o menos, aproximadamente. Hay elecciones europeas, hay elecciones en varios lugares del mundo, hay varias cosas para ver en estos días. Terrible elección, no hablamos nada, pero terrible elección. Metió Morena en México, 60 puntos. Tremenda elección. La constitución de Shebaughn. Partido de AMLO. Tremenda elección. Vamos a ver de dedicarle algún capítulo a lo internacional dentro de poco, porque van a pasar muchas cosas. Cerrando el programa, el comandante Martin Wagner. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene y charlaremos de algunos otros temas que vayan surgiendo. De otros temas interesantes como los de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.